Hola amigas que tal hoy estamos de nuevo con ustedes para enseñarles a hacer esta linda pulsera de corazones que está hecha a base de porcelana fría y para esto vamos a necesitar lo siguiente vamos a necesitar porcelana fría vamos a necesitar bolitas de fantasía que se pone en medio de cada corazón también vamos a necesitar elástico una aguja una aguja gruesa para poder pasar el elástico una brochita para poder pintar y pinturas acrílicas de los colores que uno quiera o también puede ser pinturas a témperas que demora un poquito de secar recomiendo mejor las pinturas acrílicas este secado es mejor luego luego del pintar pueden agregar también este carnís para que quede brillante entonces vamos a empezar de la siguiente manera vamos a empezar este es este es la cerámica en frío lo que tienen que hacer es moldear de acuerdo al tamaño de al tamaño de el tamaño del corazón que ustedes desean hacen una bolita hacen una bolita y le dan le dan la forma de la punta del corazón y con la brochita en este caso se pueden ayudar y le hacen la parte de arriba y le van dando forma dando forma de esta manera así y lo dejan secar por aproximadamente un día de la forma en la que queda yo ya tengo varios varios este que he hecho están que están ya secos para poder trabajarlos lo pongo con un este con un con un ganchillo de bisutería y lo prendo en un corcho en algo para que se vea para que lo prenda así para que se vaya secando entonces como esto ya está seco podemos pasar a pintar en este caso vamos a pintar un color color verde y vamos a pintarlo de esta manera no 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 dejen el o sea no saquen el ganchillo todavía hasta que lo hayan pintado empiezan a pintar uno de uno en uno le dan dos pasados aproximadamente para que quede bien y una vez que ha secado esto seca rápido una vez que ha secado lo pinta bonito una vez que ha secado le sacan el de una que ha secado le ponen el barniz que ponen el barniz que ponen el barniz y va a quedar va a quedar brillando y acá tengo yo ya secos pintados y barnizados en varios varios colores entonces que es lo que hay que hacer ahora sacamos los ganchitos y empezamos a insertar el elástico con la la aguja así porque después de hacer el corazón el corazón que hemos hecho inicialmente después que se ha hecho hay que meter me voy a estar olvidando ese detalle hay que meter el 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 palito de bisutería el ganchito de bisutería hay que meterlo hay que formar más o menos un un orificio que luego este nos dé la la facilidad de poder y dejarlo secar así nos dé la facilidad de poder meter la aguja porque el elástico grueso y solo no va a entrar tiene que ser con aguja luego que lo pasan tienen que jalarlo duro luego que lo pasan así sacan y van poniendo una bolita de fantasía en medio de cada en medio de cada de cada corazón y luego ensartan otra vez la aguja y pueden poner el color el color que ustedes quieran y así así van van este formando la pulsera no así acá le sacan otra vez y le van le van a agregar otra vez la bolita entonces van insertando con la aguja más corazones de acuerdo a los colores combinando los colores que ustedes quieran lo pueden hacer de un solo color si gustan o combinar los colores como yo lo he hecho y le van agregando la bolita de fantasía y así van van agregando y más o menos va a quedar algo así y de acuerdo al obviamente al al tamaño de su pulsera y va a quedar esto es una bonita pulsera fácil de hacer hay que hacerlo un día antes para que seque al siguiente día luego obviamente este pintarlo pero es una pulsera muy original muy bonita que cualquiera lo puede hacer en casa en el próximo tutorial les voy a enseñar cómo hacer el juego el juego porque falta hacer el arete y o los aretes o los pendientes y el collar en otro tutorial haremos eso para hacer el juego completo mientras tanto les agradezco mucho si es que llegaron al final de este video no olviden suscribirse si es que les gustan mis trabajos y les voy a agradecer mucho que les den like manitos arriba y que lo compartan les agradezco mucho estamos de vuelta en otro tutorial con ustedes los quiero mucho un besito bye bye ¡Gracias!